Hoy hablaremos de un problema común que afecta a un número significativo de hombres en todo el mundo, la disfunción eréctil. Aunque esta afección es bastante frecuente, puede afectar enormemente a la calidad de vida y la autoestima de quienes la padecen. Afortunadamente, existen múltiples enfoques para abordar y mejorar esta situación. Sumerjámonos en este vídeo en el que hablaremos de algunos suplementos que pueden mejorar la función eréctil y promover el bienestar sexual general. Descubre la importancia de varios nutrientes, como la vitamina D y el magnesio, para mantener una vida sexual sana y satisfactoria. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y darle a me gusta a este vídeo si aún no lo has hecho. De este modo, contribuirás al beneficio generalizado de los hombres de todo el mundo. No subestimes el impacto de las redes sociales a la hora de compartir información valiosa. Acompáñanos en este viaje hacia la mejora de tu salud sexual y tu bienestar general. Empecemos por la vitamina D3. La vitamina D3, también conocida como colecalciferol, es esencial para el bienestar general. Además de su conocido impacto en la salud ósea, esta vitamina desempeña un papel crucial en diversas funciones, como la regulación hormonal y el apoyo inmunitario. Es especialmente importante para la función sexual masculina, ya que ayuda a aumentar los niveles de testosterona, que desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de una libido y una función eréctil sanas. Además, la vitamina D3 tiene efectos positivos sobre la salud cardiovascular. Ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y a mantener la salud del endotelio, lo que es importante para una circulación adecuada durante los momentos de excitación sexual. Las investigaciones han demostrado que los hombres que tienen niveles insuficientes de vitamina D pueden experimentar una disminución de la función eréctil, los orgasmos y el deseo sexual en comparación con los que tienen niveles adecuados. A modo de ilustración, un estudio piloto llamado El efecto de un nivel bajo de vitamina D sobre el funcionamiento sexual y los síntomas depresivos en hombres aparentemente sanos, que se publicó en el Journal of Sexual Medicine, descubrió una correlación entre una deficiencia grave de vitamina D y una disfunción eréctil más pronunciada y síntomas depresivos más graves en este grupo concreto. Es crucial garantizar unos niveles suficientes de vitamina D para el bienestar general de los hombres, incluida su salud sexual y emocional. Además, investigaciones adicionales han indicado que la deficiencia de vitamina D es un factor predictivo significativo de la disfunción eréctil en los hombres con diabetes de tipo 2. Tener una deficiencia o hipovitaminosis de vitamina D puede repercutir negativamente en la función eréctil, puede provocar disfunción endotelial y contribuir a otros factores de riesgo cardiovascular. Cabe señalar que la vitamina D puede volverse tóxica si se toma en exceso sin necesidad. Es buena idea hacerte un examen de hidroxivitamina D para comprobar si tus niveles son bajos y si eso puede estar causando tu problema antes de empezar a tomar suplementos. Los suplementos de vitamina D son más eficaces cuando se utilizan para tratar una carencia diagnosticada. A continuación, hablemos del magnesio. Este mineral, que a menudo se pasa por alto, es crucial para mantener nuestro bienestar general. Además de sus conocidos beneficios para la función muscular y nerviosa, el magnesio también desempeña un papel crucial en el fomento de la salud cardiovascular y el apoyo a la función eréctil masculina. El magnesio tiene la notable capacidad de relajar los vasos sanguíneos, lo que ayuda a promover la vasodilatación y garantiza un flujo sanguíneo fluido. Es importante dar prioridad a la salud cardiovascular, ya que desempeña un papel significativo a la hora de garantizar un flujo sanguíneo adecuado al tejido del pene durante la excitación sexual, lo cual es esencial para la función eréctil. El magnesio no sólo mejora la circulación, sino que también tiene un efecto positivo en la reducción del estrés y la ansiedad. Estos factores psicológicos pueden tener un impacto perjudicial en la función eréctil, ya que pueden hacer que los vasos sanguíneos se contraigan, lo que provoca una disminución del flujo sanguíneo al pene. Las investigaciones han indicado que el magnesio interviene en la regulación del sistema nervioso y puede ayudar a reducir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. Esto puede repercutir positivamente en la reducción de la ansiedad y contribuir a mejorar la función eréctil. Investigaciones publicadas en el Journal of Human Nutrition and Food Science y en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism han demostrado que la suplementación con magnesio puede tener efectos positivos sobre la función endotelial, importante para la salud vascular. También puede ayudar a reducir la inflamación, lo que mejora la circulación sanguínea y la respuesta eréctil. En resumen, el magnesio es un suplemento potente y versátil que puede mejorar la salud eréctil y la función cardiovascular. El magnesio favorece diversos aspectos de la salud, como la relajación vascular, la reducción del estrés y la función endotelial. Estos beneficios contribuyen a una erección sana y al bienestar general, lo que mejora la calidad de vida. A continuación, tenemos la L-carnitina. Descubre el increíble potencial del motor interno de tu cuerpo para mejorar tus niveles de energía y elevar tu rendimiento sexual. Introduce la L-carnitina, un derivado del aminoácido que desempeña un papel vital en la producción de energía. Este compuesto se encuentra de forma natural en tu cuerpo y también puede tomarse como suplemento para maximizar sus ventajas. La L-carnitina funciona transportando ácidos grasos a las mitocondrias, que son los centros productores de energía de tus células. Ahora, estas grasas se transforman en una potente fuente de energía, lista para ser utilizada. Este proceso no solo es importante para mantenerte activo y lleno de vitalidad, sino que también desempeña un papel crucial en la mejora de tu rendimiento sexual. Se ha descubierto que la carnitina tiene efectos positivos sobre la función eréctil. Aumenta tus niveles de energía y favorece un flujo sanguíneo óptimo. Imagina tus células como pequeños motores que funcionan sin problemas y a pleno rendimiento. Este suplemento favorece el flujo óptimo de energía, aportando la resistencia y vitalidad necesarias para una vida sexual plena. Tener un flujo sanguíneo óptimo es esencial para lograr y mantener erecciones fuertes. Un estudio reciente publicado en el Journal of Sexual Medicine revela que añadir L-carnitina a la dieta puede tener un impacto positivo sustancial en la función eréctil de los hombres que sufren disfunción eréctil. Los investigadores descubrieron que este compuesto tiene la capacidad de mejorar la salud de los vasos sanguíneos y disminuir el estrés oxidativo, ambos factores cruciales para mantener una función eréctil óptima. Y eso no es todo. Al mejorar la salud vascular, la L-carnitina puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos y derrames cerebrales. Este suplemento es un complemento excelente para apoyar tu salud general, pues aporta beneficios tanto para el corazón como para el rendimiento sexual. En cuarto lugar, tenemos los extractos de té. Beber té verde, té negro y té blanco puede tener un impacto positivo en nuestra salud debido a su abundancia de antioxidantes. Y polifenoles. Estos compuestos son muy eficaces para combatir el estrés oxidativo y la inflamación, lo que a su vez ayuda a salvaguardar nuestros vasos sanguíneos y mejorar la circulación. Tener una buena salud vascular es crucial para mantener erecciones fuertes y duraderas. Permite un flujo sanguíneo adecuado al tejido del pene, necesario para lograr y mantener erecciones firmes. El té verde destaca especialmente por su abundante galato de epigalocatequina, un potente antioxidante que se ha demostrado que favorece la salud vascular y combate el estrés oxidativo. El té verde no sólo ofrece toda una serie de beneficios, sino que también puede ayudar a perder peso, mejorar la función cerebral y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un estudio reciente publicado en el Journal of Sexual Medicine revela el efecto positivo del consumo regular de extractos de té verde sobre la salud vascular de los hombres y la calidad de sus erecciones. Este hallazgo subraya los beneficios potenciales de incorporar el té verde a la rutina diaria. Se ha descubierto que el té negro, con su abundancia de flavonoides, tiene un impacto positivo en la salud vascular. Ayuda a mejorar la dilatación de los vasos sanguíneos y a reducir la presión arterial, lo que en última instancia puede contribuir a mejorar la función eréctil. El té blanco menos procesado contiene una mayor concentración de antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular y favorecen la buena circulación. Además de sus efectos positivos sobre la función eréctil, los extractos de té aportan numerosos beneficios para la salud. Gracias a sus numerosos beneficios para la salud, son una gran elección para cualquiera que desee mejorar su bienestar general. Pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, potenciar la función cerebral y contribuir a la pérdida de peso. El número 5 de nuestra lista de suplementos útiles es la natokinasa. Esta notable enzima, derivada del nato, un alimento tradicional japonés elaborado a partir de soja fermentada, ha obtenido reconocimiento mundial por su excepcional capacidad para mejorar la salud cardiovascular y optimizar la circulación sanguínea. La natokinasa actúa directamente sobre la fibrina, una proteína crucial para la coagulación de la sangre, desintegrando eficazmente los coágulos existentes e inhibiendo la formación de otros nuevos. Esta enzima desempeña un papel crucial en el mantenimiento de un flujo sanguíneo fluido a través de las arterias, lo que es esencial para una circulación sana y la protección contra las enfermedades cardiovasculares.